yo yo soy un hijo de los mañanos el horebro se puso a mi yo soy un hijo de los mañanos y en mi caso Seguimos en el caso de que hoy llegue a la cuñada de los ojos. Mira, mamá. Mira, mi gallito. Voy a ir allí más a ver que te hace. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pedro, perdón! ¡Ah! ¡Ya, no, ahora! ¡Ay! ¡Ay, mira! ¡Júrate la pestaña! Sí, ¿a poco a ver me colté de sopas? ¿No hay confiadas en ella? ¿No hay confiadas en ella? ¿Ya puedo? ¡Y mañana me colté la pestaña! ¡Ay! ¡Es el paso de Michael Jackson! ¡Vamos a ver! ¡Hacemos a ver! ¡Postad de la cámara! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, lo que puedes! ¡Amor! ¡Ay, dale! ¡No! ¡Vamos, para! ¡Gracias! ¡Ay! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, para! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no.